Hola amigos y amigas, maestros y maestras del aprendizaje de idiomas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Natural Languages en el que vamos a continuar aprendiendo español y en este caso con la serie de vídeos sobre escape room y en el episodio de hoy vamos a intentar escapar de una habitación diferente en este caso somos un niño que está atrapado en su habitación entonces, sí, vamos con el episodio de hoy Muy bien, aquí está la habitación del niño en la habitación del niño hay que buscar diferentes objetos bueno, utilizar diferentes objetos, mover objetos de posición para poder abrir la puerta y escapar de la habitación y en este caso, por ejemplo, aquí en el cuadro del elefante si acercamos la cámara hay un documento con unas letras que no tienen sentido pero, bueno, podemos utilizar el documento en algún momento en el futuro ¿qué más? después, a ver, en la cama no puedo hacer nada en la cama aquí en la pecera que hay dos peces pero no no puedo mover los peces no puedo hacer nada ¿vale? ¿qué más? aquí tenemos una papelera morada ¿sí? para para tirar los papeles documentos que no necesitamos ¿vale? oh, ok aquí he cogido no sé exactamente lo que es pero creo que lo podremos utilizar en el futuro en alguna situación ¿vale? ¿qué más? a ver en el reloj de la pared por ejemplo no sé si puedo mover las manijas ¿sí? ping, ping las manijas no o sea, no hay nada que pueda hacer con el reloj de momento ¿vale? ¿qué más? podemos buscar en este armario vale, aquí hay un cajón un cajón en el armario que no sé si se puede abrir no ¿qué más? tenemos un espejo ok pero no puedo hacer nada en el espejo ¿qué más? aquí en el cofre o en el baúl que no es un cofre del tesoro creo hay una cerradura para utilizar una llave ¿sí? pero no tengo ninguna llave en este momento el niño de la historia no tiene una llave para abrir el baúl y descubrir la sorpresa ¿qué más? aquí en los en estos cajones cajones ¿no? vale aquí parece que hay un mensaje que el niño puede utilizar en algún momento en alguna situación en algún lugar de la habitación ¿vale? con las letras oh se puede ah, vale, vale se pueden cambiar ¿sí? o sea creo que se pueden cambiar las letras pero hay cinco opciones es la E S G W y K sí, hay cinco opciones entonces con esas letras hay que formar una palabra para para escapar de la habitación de alguna forma no sé cómo ¿vale? ¿qué más opciones? aquí en la puerta por supuesto el objetivo final es escapar de la habitación por la puerta pero el niño necesita una llave también ¿sí? ¿qué más? aquí en esta estantería con todos los libros que hay un oso un oso de peluche ¿sí? un juguete a ver si no puedo mover los libros oh o puedo dar la vuelta al oso ¿vale? entonces y ¿ha pasado algo? ¿algún cambio al girar al dar la vuelta al oso? aquí en la lámpara no puedo hacer nada oh aquí en el espejo ¿vale? o sea antes había un espejo que yo no podía mover no podía hacer nada y ahora hay y ahora hay cinco fotos de pues una niña a ver se pueden coger vale un niño con un con un disfraz de superhéroe y un ordenador quizás no sé aquí el baúl del tesoro un perro y esto no sé un oso de peluche también ok entonces de momento tenemos un documento que no sé para qué puede servir aquí un objeto que hemos cogido en la papelera morada que no sé exactamente lo que es y cinco fotos diferentes sí ok ¿qué más? vale aquí en la en el cuadro del elefante no puedo hacer nada más entonces vamos a ver quizás en el en este cajón podemos utilizar el documento sec sí no sé si es una combinación de tres letras para formar una palabra en inglés no lo sé en la ventana no y aquí en el reloj no puedo utilizar este objeto el documento tampoco las imágenes tampoco vamos a ver entonces qué posibilidades hay ahora en la papelera no hay nada sí aquí en la pecera con los peces no puedo hacer nada en la estantería con los libros y el oso antes he dado la vuelta he girado al oso pero ya no no lo puedo mover entonces sí sí claro al mover el oso he movido el espejo también para coger las cinco fotos las cinco imágenes aquí puedo utilizar el documento no o este objeto que no sé lo que es tampoco las fotos no nuevamente en este cajón a ver no las fotos tampoco no sé no tengo ninguna idea de qué puedo hacer en este momento no las fotos nada quizás en debajo del espejo se pueden organizar las fotos en una forma diferente no o colocar el documento para leerlo tampoco no 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 tengo ninguna idea en este momento no sé si podemos cambiar o podemos mover las agujas del reloj para una hora específica o por supuesto cambiar la combinación de letras para formar una palabra sí no lo sé no tengo no tengo ninguna idea en este momento de que qué buscar o cómo utilizar las fotos el documento o este objeto la combinación de las de las letras para formar una palabra y abrir el cajón probablemente no sé dónde podemos encontrar una llave para abrir el el baúl sí no lo sé en la cama no puedo hacer nada en la puerta tampoco en la puerta es el objetivo final sí no lo sé no lo sé no tengo ninguna idea en este momento así que nada tú en casa escríbeme en los comentarios si tienes alguna idea para qué puede hacer el niño para continuar intentando escapar de la habitación si tienes alguna idea para la combinación de las letras en el cajón o para la hora del reloj si se puede utilizar la hora del reloj en algún en alguna situación de la habitación sí o no sé qué más sí en general si tienes alguna idea para continuar con el objetivo del niño de escapar de la habitación escríbeme en los comentarios ¿vale? porque yo en este momento no sé qué hacer ¿sí? no sé cómo utilizar las fotos el documento este objeto qué mover en la habitación cómo utilizar la hora del reloj no lo sé no lo sé así que nada pues muchas gracias por ver este vídeo ¿sí? espero que te guste esta idea de de escape room para aprender español también y como siempre escribe tu opinión sobre esta idea de escape room en los comentarios ¿vale? si te gusta la idea si no te gusta etc y qué piensas en general ¿sí? y nada pues además por aquí tienes toda la serie completa con otros episodios que hemos con otros episodios de escape rooms diferentes para aprender español ¿vale? nada que tengas un buen día amigo o amiga y nos vemos en el próximo vídeo de esta serie y escribe tus ideas por favor bueno hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver